El estructuralismo y funcionalismo Wundt deja como legado la experiencia inmediata, es decir, cómo se percibe y conoce el mundo, la cual es estudiada por medio de lo experimental. Además propone que los procesos mentales y físicos son paralelos, ocurran a la misma vez. El estructuralismo se va a conocer en Estados Unidos por Tichner. Este se basa en descomponer la mente para reducirla a sus elementos, pues es considerada como la suma de sus procesos. Por otro lado, se comprende la conciencia como procesos mentales de un momento específico y estudiando esta se puede conocer la mente. El funcionalismo se comienza a divulgar en Estados Unidos, enfocado en la importancia del proceso más que en el contenido del mismo. Aunque tiene al mismo método de estudio el estructuralismo, su objetivo es estudiar cómo se dan los procesos de la mente. Se da la adaptación y toma una gran fuerza, pues creen en ella al ser adaptados a ser ricos, lo cual es muchísimo más fácil. Además, se plantea que la inteligencia es el proceso que permite adaptarse, pero se preguntan qué funcionalidad tiene lo mental para adaptarse. También aparece el pragmatismo, que es el pensamiento práctico, donde los resultados son más importantes que el método, por el cual se obtienen y buscan comprobar los diferentes postulados. También le da mucho valor a lo subjetivo y a las diferencias individuales, a la unidad de lo mental y lo físico. Para el pragmatismo, la psicología es la ciencia de la vida mental. William James crea la psicología fisiológica, cuyo objeto son las funciones cerebrales, ya que permiten explicar las experiencias mentales. Además, en esta se plantea que los reflejos automáticos se originan por experiencias emocionales. La psicología aplicada en términos de producción se da por el interés de diversos personajes en la practicidad y utilidad de la psicología en diferentes campos, como la guerra, la sociedad y la educación. Esta le da importancia al ambiente, en los procesos mentales y a las pruebas de aptitud para medir la inteligencia. En este mismo momento, se da el nacimiento de la APA por Stanley Hall. Estados Unidos es el lugar para expandir la psicología, pues los antecedentes de guerra civil, el gran aumento en la inmigración de europeos y la industrialización que une al país, facilitan que las personas se interesen en el ser humano y en especial en la adaptación. El hecho de que haya mucha inmigración y se aumente la población hace útil a ustedes de aptitudes para encontrar a los más aptos para ciertos trabajos en las industrias crecientes. Estados Unidos, el país de lo pragmático, es el lugar ideal para que la psicología comience a ser aplicada, no solo en investigaciones, sino también en escuelas, trabajos y en la sociedad. Ese afán de preguntarse la utilidad y el para qué de las cosas le da a la psicología un lugar en la sociedad, pues ésta se erigue como la disciplina que puede medir la inteligencia a las personas, lo apto o no apto, para instaurar el orden tan venerado por Estados Unidos.